¿Sabías que van a haber momentos donde Dios te va a pedir que hagas cosas que te van a incomodar? Que quizás no vas a querer hacer ni tampoco ir ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Porque está probando una vez más tu corazón Está probando a ti, está probando tu carácter Está probando qué tan importante Él es para nosotros En esa semana una amiga me decía María, tú has llegado a tener momentos donde quisieras dejar todo tirado y salir corriendo Y mi respuesta fue, claro que sí, muchas veces Pero no podemos salir corriendo todo el tiempo cuando creemos que tenemos una dificultad, un problema Cuando hay cosas que van a tener que solucionarse tarde o temprano Y que más bien que sea temprano Porque si no vas a tener que pasar por muchas dificultades Y en ese momento le decía a mi amiga, no puedes huir Tienes una tarea Pero esa tarea te la encomendó el Señor Y nadie está diciendo que vaya a ser fácil Dios te va a pedir cosas inclusive difíciles Pero que sabes que la puedes hacer Es difícil porque nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestro miedo, temor no nos deja No porque la tarea no se pueda cumplir Simplemente es porque no queremos ser obedientes Ella tenía una tarea y tiene una tarea especial por cumplir Y aunque a veces creemos que es más grande que lo que nosotros podemos dar o podemos hacer Dios es quien nos respalda, no es el hombre Dios hace como quiere con quien quiere Tú no estás donde estás por casualidad Tú estás porque hay un propósito Y porque Dios te tiene allí con un fin Con una tarea Y esa tarea no la puedes dejar sin terminar No puedes huir cuando te encuentres con algún problema Cuando creas que lo que tienes frente a ti es más grande que lo que tú puedes hacer Dios no te va a colocar a hacer cosas imposibles Pero cuando nuestro corazón ha sido herido Cuando hay orgullo por medio No vamos a querer hacerlo Además que esto implica que Él también te va a decir en algún momento Que puedas orar o ir donde tus enemigos Son tus enemigos Y Él tiene que romper esas cadenas Porque no son los enemigos que Dios tiene para ti Y Él lo va a hacer Así que tenemos que ser prestos para escuchar Porque a veces vamos a creer que no viene de Dios Que cómo voy a tener que orar por mis enemigos Por aquellas personas que me han hecho tanto daño Pues a eso es que nos llama Dios Y a eso nos llama que seamos obedientes Y nos va a costar ser obedientes También Él va a estar probando todo el tiempo nuestro corazón Y en ese momento es cuando todo cambia Cuando tú comienzas a obedecerle Aún sin entender Aún sin saber cuáles son los planes que Dios quiere hacer Pero Él no te va a pedir que hagas cosas imposibles Ahora también venía a mí pensar De nada vale cuando entras a orar Y no vas a ser obediente Si no vas a ser obediente Entonces no ores Y no con esto no estoy diciendo que no busques a Dios Pero no podemos buscarlo para condicionarlo Y saber que nosotros debemos ser obedientes A lo que Él nos está mostrando A lo que Él nos está pidiendo Porque Él tiene un destino preparado para ti y para mí Y si la obediencia no está de por medio No vamos a poder llegar a ese destino Se va a perder Lo vamos a echar a perder Somos nosotros Y con esto me llevaba a un personaje que me encanta Y es Jonás Jonás era uno de los profetas del Señor Pero tú y yo podemos ser Jonás todo el tiempo a veces El Señor le pide que vaya a un pueblo llamado Nínive Y que proclame su palabra Porque ese pueblo iba a ser destruido Y el orgullo de Jonás era tan alto Él no podía creer que tenía que ir a hablarle A un pueblo que era enemigo de Él Que no compartía sus mismas creencias Que no creían en el mismo Dios Porque de pronto había muchas cosas pervertidas en Nínive Pero tú que sabes que va a ser Dios allí Tú no lo sabes Así que como ha sido Jonás hemos sido nosotros Jonás capítulo 1 versículo 3 Jonás se fue pero en dirección contraria Él salió huyendo del Señor En donde nos cabe en la cabeza Que podemos huir de Dios No vas a poder Así que por mucho que huyas Por mucho que trates de escapar De evitar las cosas Por mucho que quieras ser desobediente Siempre vas a terminar volviendo al mismo lugar Porque Dios no ha cambiado el plan Dios ya te dijo ¿Qué debes hacer? Así hagas lo contrario Vas a tener que volver al lugar de inicio Señor y te entregamos Señor Nuestro ser Te pedimos perdón Las veces que hemos sido desobedientes A lo que tú nos muestras A lo que tú nos pides Hoy te pedimos que un día más Te quedes con nosotros Y que podamos tener una obediencia inmediata Que no tengamos que pensar Incluso lo que tú estás haciendo ¿Qué le vas a hacer? ¿De qué forma lo vas a solucionar? Me estás pidiendo que sea obediente Y para mí eso debe ser suficiente Señor Aunque no entienda Y aunque no vea Señor Yo sé que tú ves Lo que yo no alcanzo a ver con mis ojos Danos un espíritu obediente Señor Que podamos Señor Inmediatamente responder Cuando tú nos hablas Sin preguntar Señor Hoy te alabamos Dios Y te damos la gloria y la honra Señor En el nombre poderoso de Jesús Que tengas un excelente y bendecido día